La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Gloto. Muy buenos días amigos, hoy es jueves 4 de enero de 2018, son las 10 en punto de la mañana. Y comenzamos con la jugada millonaria de Pega 3. Primer número ganador, 72. Segundo número, 93. Tercer último número favorecido, 53. Repito, 72, 93 y 53. Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados y premiados mix. Primer número seleccionado, su primer dígito, 4. Segundo dígito, atentos, 7. Primer número premiado, 47. Segundo número seleccionado, su primer dígito, 0. Segundo dígito, 0. Segundo número premiado, 0, 0. Repito, 47 y 0, 0. Mis queridos soñadores, ahora juntos haremos de sus sueños una realidad con la diaria. Pero antes, como pueden observar, en esta primera máquina hay 10 esferas enumeradas del 0. Al 9 y en esta segunda máquina también hay 10 esferas enumeradas del 0. Al 9, cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forma el número ganador. Pero antes les tengo una excelente noticia y es que anoche no hubo ganador de nuestro superpremio, por lo que sigue aumentando y ahora están en juego 18 millones de lempiras con la jugada doble. Superpremio vive tus sueños, primer dígito ganador, 4. Segundo dígito, 2. Número ganador de la diaria, 42 con su símbolo de sueños, madre. En el cuadro del cuerpo está representado por el pecho otros números que le relacionan 47 y 51. Ahora conozcamos el número ganador para diaria más uno. Y este es el 4, repito número ganador de la diaria, 42 con su símbolo de sueños, madre. Y para diaria más uno es el 42 más 4. Muchas felicidades, Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.